todos. Muchas gracias. Quería que hagamos juntos con el otro curso, pero luego ellos tenían una clase ahorita y ustedes luego no podían, así es que mejor no les he mezclado para no alterar nuestro horario, ¿ok? Muchas gracias, chicos. Sin más, quisiera que por favor les había mandado, dijimos que hoy vamos a revisar, ¿no es cierto?, el ejercicio con el programa. Hoy ya lo hemos revisado, recuérdeme, por favor, ¿no es? Sí, doctora, teníamos otro que revisar hoy en la historia. ¿Han instalado, chicos, en su computadora? ¿Han instalado, verdad? O algunos tal vez ya lo tenían también. ¿Han instalado el programita que les han mandado? Sí, sí, doctora. Ok, los que no lo han instalado es solamente hacer clic, clic, clic y está, así es que lo van a instalar ya en un ratito. Yo voy a compartir, voy a entrar desde otra computadora porque, ojo, este programa que les he mandado no se puede instalar en celular, no es para, no es para, no es para celular, ya, es para PC. Por eso es que yo les he, les he dicho que se instalen en su computadora. En esta mi compu, yo no puedo compartir con ustedes el programa porque estoy con una, con una máquina, no es para sistema iOS, es solamente para Windows. Entonces voy a compartir, a ver, voy a compartir este otra compu y vamos a ir resolviendo. Entonces vamos a ir revisando, revisando lo que hemos hecho antes, ya. Yo me voy a conectar computadora. Ya, ahora sí. Entonces voy a, yo igual quitar mi cámara ahora, ya, no sé a quiénes están ahí, no sé si los veo a ustedes. Voy a quitar yo mi cámara solamente para que no nos tardemos como la anterior vez que mi internet se me iba cortando y demás y porque voy a utilizar otra computadora para compartir esta parte. Entonces voy a dejar de compartir la lista. Luego les llamo nomás lista. Y voy a compartir el programa que me imagino que ustedes ya lo han descargado. Yo voy a abrir ahorita el programa y lo voy a compartir desde otra computadora, ya. Ojalá que todo funcione. Debería de poder funcionar. Ok. Bien. Bien. Le sale así, ¿no? ¿Ve? Ese es el programa. Cualquier cosa, por favor, me dicen, no, o se tranca o, o no le estamos escuchando o no estamos viendo. Ese es el programa. La primera vez que uno lo pone, lo instala, lo han instalado aquí, no sale un recuadro que yo lo he borrado, un recuadro que nos dice cosas, pero solamente hay que hacerle click en una esquinita donde dice no volver a mostrar este recuadro y nunca más les va a volver a mostrar. Y cada vez que ustedes pongan Epidat, va a salir. Algunas veces lo instala como un acceso directo en el escritorio y si no, está ahí en sus programas. Ok. Este es un programa, como ustedes ven, un programa para análisis estadístico, para análisis epidemiológico de datos tabulados. Por si acaso, hay versiones más modernas. Hay versiones, la versión 4.1, incluso la 4.2. Tienen algunas cosas que nosotros no necesitamos. Y por el contrario, esta versión, que es un poquito más antigua, tiene todo lo que nosotros necesitamos. Ok. Entonces, nos vamos a quedar nomás con esta versión. No necesitamos programas, no necesitamos hacer análisis más complejos. Y este es más bonito, incluso. Entonces, yo creo que ustedes lo vieron. Si me hacen, recuerdo o me comentan si lo han visto ya en segundo curso, tal vez. No sé si lo han visto con el doctor Linares o con alguno de sus otros docentes. No sé con quién han llevado el segundo. Si alguien me puede comentar algo. ¿Con el doctor Fulvio? ¿Han visto, no ve? Los que han llevado con el doctor Fulvio. Ok, creo que no, doctora. No, no han visto. No, doctora. ¿Lo han visto? Doctor Linares, doctora. Algunos que, es que como no todos han llevado con el mismo y segundo, ¿no es cierto? Porque el doctor Linares les ha mostrado, otros no. Ok. Entonces, voy a empezar como de, como que todos no lo conocen, aunque algunos ya lo conocen. Es un programa de licencia gratuita. No hay que pagar licencias, se puede utilizar. Es un programa desarrollado por la Junta de Galicia en España y la Dirección General de Sanidad Pública de la Consejería de Sanidad de Galicia y la Organización Panamericana de la Salud y es de difusión de uso público. Ok. Entonces, ese es un programa de análisis epidemiológico ya con datos tabulados. Y podemos hacer muchas cosas. A ver, ahí yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Si yo me voy a, nos vamos a ir a la opción de métodos, ya. Voy a ir a la opción de métodos y voy a ir siguiendo desde mi otra computadora. Miren, todo eso podemos hacer. Ajustes de tasa, muestreos, pruebas diagnósticas, tablas de contingencia, muchas cosas. Incluso metanálisis que alguien me ha preguntado. Doctora, aquí decíamos el metanálisis. Y uno se mete y va, y ahí la descripción, incluso en la opción ayuda, nos va diciendo qué, 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 por ejemplo, cómo es el metanálisis, qué se hace. Entonces, todo está ahí. Explica. Es como la mayoría de los programas son muy educativos y además intuitivos. Entonces, uno se va metiendo en todos los programitas. No sé algo. Te vas a la opción ayuda. No hay esta opción cita y ahí puedes ir viendo. Miren, ahí está todo. Está todo. Dice, ¿qué es esto? Y tú, ¿qué es el análisis? Aquí puedes poner, por ejemplo, quiero ver el índice. Quiero ver el contenido. Miren, aquí está el contenido. ¿Qué son los ajustes de tasa? Le hacen clic ahí. Te dicen los conceptos generales, cómo hacer método directo, cómo hacer el método indirecto. Ahorita está tardando. Ustedes no lo ven todavía, pero yo ya lo estoy viendo aquí. Pero lo voy a dejar un ratito hasta que a ustedes les aparezca. Entonces, ahí en ayuda, si se fijan, ustedes han podido entrar. En lo mío está tardando. Pero ustedes se meten ayuda, chicos. Y ahí hay un contenido y está todo, todo. Está como un libro donde está cómo hacer el cálculo de muestra, cómo hacer tablitas de contingencia y demás. No quiero saturarlo el programa. Lo que voy a hacer ahorita es salirme nomás de eso. Y me voy a ir a métodos. Por si acaso, ahí la ayuda es como un súper libro de epidemiología donde tienen muchas cosas. Me voy a la opción métodos y voy a ir yo en esta oportunidad a la opción de tablas de contingencia, que es lo que vamos a ver. Y miren, ¿se acuerdan que yo les decía en algún momento, chicos? Hay tablas de 2x2 que son las que les estoy presentando. Hay tablas de 2xn. Hay tablas de mxn. No les mentía. Sí, es en serio. Existen. Hay tablas de 2x2. Ahí está, como pueden ver, tablas de 2 columnas por muchas filas y tablas de muchas columnas por muchas filas. Ahora nosotros nos vamos a meter solamente a las tablitas de 2x2 y las tablas de 2x2 simples. Si quieren ustedes, los que no me están siguiendo con el programa y quieren acordarse, si quieren pueden hacerle screenshots de estas partecitas para ver dónde me tengo que meter para hacer los diferentes cálculos. Entonces, ahorita nos hemos metido a métodos, tablas de contingencia, tablas de 2x2 simples. No vamos a ser ni siquiera estratificadas. Le hago clic o enter, lo que quieran, y ahí están las tablas, como ustedes pueden ver. Y me dice, primero tienes que decirme si es un estudio transversal, es un estudio de cohortes, es un estudio de casos y controles. Y ahí colocamos nosotros el estudio que queramos, vamos seleccionando, ponemos es transversal, es de cohortes, es de casos y controles, lo que necesitemos. No vamos a mover esto que está a la derecha, lo que dice nivel de confianza 95%, no lo vamos a mover. Lo dejamos nomás ahí porque siempre vamos a trabajar con el 95% y luego vamos llenando los datitos que ya tenemos en la tabla. ¿Por qué les quiero mostrar esto y todos los que han asistido ahora, que son los que normalmente asisten? Porque todo esto lo vamos a ver en la práctica. Esto lo van a ver con la doctora ya que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, si bien lo vamos a hacer a mano hasta cierta parte, pero luego tenemos que corroborar en el sistema si todo está bien, de manera que tenemos que saber hacerlo en la computadora. Y van a ver que luego en el programa les va a salir, les va a resultar más fácil, ¿sí? Bien, entonces, ¿les parece? Revisaremos, chicos, y si tienen duda de algo, igual me cortan, me interrumpen sin problema, me preguntan y vamos absolviendo. La persona que quiera ayudarme o las personas que quieren ayudarme, adelante, por favor. Lo que vamos a hacer ahorita es revisar nuestros resultados. Lo que habíamos sacado nosotros, tenemos el primer ejercicio que era de estudios transversales. Si alguien me puede decir, ¿cómo voy llenando? Solamente le hago un clic ahí y me da la opción de llenar. Le puedo llenar aquí el valor que quiero, le pongo Enter, va a la celda B, le pongo el valor que quiero, le pongo Enter, va a la celda C, el valor que quiero, Enter, a la celda D, el valor que quiero, ¿ok? O lo puedo ir haciendo también con el cursor, ¿sí? Con el cursor voy, digamos, lo que estoy haciendo ahorita, irme a la celda B, lleno el valor que quiero, a la celda D, como ustedes quieran, con el cursor o con el Enter. Vamos, entonces, empecemos. Si alguien me dista, ¿cuánto era el valor de la celda A, B, C, D, del primer ejercicio? Y vamos a ver si nos... La celda A era 50, la B, 117, la C, 107 y la D, 592. Perfecto. 117, la C, ahorita estoy haciendo con el mouse, diré. 107 y la D nos decía que era 592. Ahora quiero que me lo sume, bien, le hago clic donde sea, fíjense, donde esté en algún lugarcito y ha sumado correctamente. Me fijo, primero se sumó con 157, 709, mi total 866, las expuestas que habían tenido más parejas sexuales 167 y las no expuestas 699. Me fijo que está todo bien, ¿dónde me voy ahora? ¿Dónde me iría? Ahora tengo que calcular, ¿dónde me tendría que ir? Si tengo que calcular, ¿dónde tendría que ir? A ver, por intuición, ¿qué ven ahí por todo el programa? ¿Dónde tendría que ir para calcular? ¿Asumar? No, a esto lo dejan nomás vacío, eso no le pone nada, en todo, en todo, en todo, no solamente vea en el cuadrito, en todo. Si yo tengo que calcular. ¿Resultados? Ya, a ver, si yo le pongo resultados, como todavía no he hecho ningún cálculo, fíjense, ahorita estoy en origen de datos, estoy en origen de datos, me voy a resultados, me dice, pero ¿qué quieres que te muestre si todavía no has calculado nada? Me voy a volver a origen de datos. ¿Qué tendría que ir? A ver, miren, ¿dónde estoy yendo? ¿Qué ven ahí? Calculadora. La calculadora, justo, eso, eso, tenemos que ir a la calculadora. Y justo voy ahí y me dice calcular, miren, me acerco ahí y está la opcióncita calcular, le hago clic ahí y miren, en cuestión de nada, ya está todo, todo hecho, aquí está. Ahora sí, miren, se ha ido a la opción de resultados, miren, origen de datos era mi tabla, ahora sí el resultado dice sí, ahora sí tienes un resultado, que es el que te lo acabo de calcular, un estudio transversal. Ahí este resultado ya lo tengo, con todos los calculitos que vamos a revisar ahorita, si es exactamente lo que nos ha salido a nosotros, ojalá que sí. Bien, aquí la macana de esto es que aquí yo no puedo ampliar esta pantallita, voy a tener que ir subiendo, bajando, subiendo, así de esta manera, no puedo, esta como normalmente se puede, necesito ampliar unos recuadros, no puedo, no se puede ampliar. Pero tenemos otra opción, que es esta de la lupita, fíjense, que está al lado de la calculadora, hay una lupita, le hago clic ahí porque dice mostrar o ocultar, miren, dice mostrar o ocultar los resultados, vayan haciéndole, si quieren chicos, screenshots, fotografías de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ya que tengo mis resultados, se van a la opción lupita, o anótense igual, lupita. Ahora sí, miren, lo puedo ver todo esto, y de hecho, incluso esto lo puedo grabar luego en un Word sin problema, y lo puedo editar. El estudio transversal, nuestro primer estudio transversal, el que hicimos, nuestro primer ejercicio era un estudio transversal, que relacionaba el número de parejas sexuales con la infección por el virus de papiloma humano, por decirlo, lo pueden ustedes editar. Y le van colocando lo que tengan que colocar. Aquí está la tabla, y aquí está la tablita, los valores son exactamente los mismos que hemos hecho, y aquí lo puedo editar, como les decía, quiénes eran mis enfermas, las mujeres con infección de EBPH. ¿Quiénes eran las expuestas? Y esto es solamente para nosotros, para que se vayan dando cuenta. Luego, ¿quiénes eran las expuestas en este grupo? Vale, las que habían tenido más o igual a tres parejas sexuales, por decir. Y eran, creo, las que habían tenido tres o más parejas sexuales, y las no expuestas, las que habían tenido menos de tres parejas sexuales. ¿Ok? Ustedes lo editan, lo hacen bonito. Yo ahorita, solo para no perder mucho tiempo, hasta por ahí no más voy a llegar. ¿Ya? Bien, entonces, ahí tenemos nuestra tablita, ¿sí? Que son los valores que tenemos. Ahora, ¿qué nos ha calculado aquí? La prevalencia de la enfermedad en los expuestos y la prevalencia en los no expuestos. Si me dices, por favor, Valeria, o cualquiera, chicos, cualquiera, por favor, para que no sea una sola persona con la que estamos trabajando y no parezca que solo estamos entre dos citas, ¿me pueden decir cuánto nos salió la prevalencia en expuestos y cuánto en la prevalencia de no expuestos? Alejandro. 29.94. ¿Eso es lo mismo? Lo que está ahí, miren. Sí, sí. Sí, es lo mismo, solamente aquí no está multiplicado por 100. Si yo esto lo multiplico por 100, como nos han enseñado en básico, ¿qué tengo que hacer? Recorrer el decimal 2.2, valor, lugarcito, lo voy a poner ahí. Y esto, sí, ahí le voy a colocar el simbolito por ciento. Es lo mismo, pero lo que estaba ahí, no hace falta que haga lo que yo estoy haciendo. Y esto que dice aquí, la prevalencia en los expuestos, Alejandro, nos salió 15,31. Es exactamente lo mismo, miren, esto es 15,31. Entonces, si yo quiero, le pongo el puntito aquí para multiplicarlo por 100 y eso lo convierto en, esto le redondece, 30 se convierte en 1 por ciento. Es exactamente lo mismo. No hace falta que hagamos lo que yo acabo de hacer, ya no hace falta que hagamos eso, pero es exactamente lo mismo. Eso quería mostrarles. Alejandro, ¿cuánto nos salió la A? Ah, habían dos medidas de asociación que se podía calcular. Una de ellas era la razón de prevalencia que está aquí y la otra era el otro ratio. ¿Cuánto nos salió la razón de prevalencia, Alejandro? 1.95. 1.95. ¿Cuánto nos salió a nosotros a manito cuando hicimos? En sus textos. Aquí el programa nos ha sacado así, no sé cuánto nos salió. Si revisan, ¿vale? 1.96. 1.96 nos salió. Es exactamente lo mismo, miren. 1.96. Esto redondeado va a ser 1.96. Límite inferior, ¿cuánto nos salió? No se fijen en este, estamos comparándonos. ¿Cuánto nos salió a nosotros a manito nuestro? Aquí está el intervalo de confianza. Miren, intervalo de confianza, el 95 por ciento. El límite inferior, ¿cuánto nos salió? Y el superior, ¿cuánto? ¿Cuánto era? 1.47 el inferior y 2.52 el superior. ¿2 punto? Ah, perdón, 62. Ok. 1.47 nos decías, ¿no? ¿Vale? Sí. Miren, es lo mismo, con una décima y no, no va a variar, es por los redondeos. ¿Se acuerdan que yo les dije, chicos, utilicemos muchos decimales para que así se parezca, estemos más exactos a lo que el programa nos va a sacar. Muy bien, lo hemos hecho re bien, fíjense. 1.47, perfecto. Y 2.62, aquí sale 1.46 y 2.61. Así es que exactamente lo mismo. Claro que no lo vamos a presentar así, lo vamos a presentar como nosotros hemos puesto. Esto es razón de prevalencia, igual a 1.96. Luego abro el paréntesis y pongo intérvalo de confianza, el 95% va entre 1.46 y 2.62. Pero ya lo tenemos, ¿sí? Ya está calculado y nos sale lo mismo. Ahora, no necesito esta parte que dice prevalencia de la exposición. No necesito. Si es que esto no lo voy a mirar, lo puedo suprimir, míralo he borrado. La otra medida, y de esto le habíamos calculado luego el chi cuadrado y el valor p de chi cuadrado, pero veremos primero la otra medida de asociación y luego vamos a ver chi cuadrado. ¿Cuál era la otra medida de asociación que se puede calcular? Habíamos dicho, no vamos a calcular los dos, pero ¿cuál era la otra que se podía calcular? El odds radio. Perfecto. ¿Cuánto nos salió el odds radio? 2.36. Ok, ¿y cuánto está aquí en el sistema, en el programa? Igual es 2.36. 2.36. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿El intervalo de confianza cuánto nos salió? 1.60 el inferior y 3.48 el superior. Ahí está, fíjense. Ya sé, ahí, miren, aquí sí hay dos opciones y esto, porfa, chicos, atiéndanme bien. No hay mucha diferencia, miren, el de Wolf dice 1.60, 3.49 y el de Cornfield nos dice 3.60, 3.49 igual. Nosotros 3.48 hemos sacado lo mismo, lo hemos hecho bien. Entonces, ¿qué decíamos? Por ejemplo, aquí en la razón de prevalencia, la probabilidad de tener la infección por el virus del papiloma humano es 1.96 veces en las mujeres que tuvieron más parejas en relación a las que tuvieron menos de 3. Por tanto, el haber tenido 3 o más parejas es un factor de riesgo. Observando el intervalo de confianza, no me seguía la interpretación, observando el intervalo de confianza, vemos que el intervalo no incluye la unidad y, por lo tanto, el haber tenido más parejas sexuales es un verdadero factor de riesgo. Ahí está. ¿Cuál de los dos nosotros vamos a reportar si lo hacemos en la computadora? Si lo hacemos a mano, nos va a salir este, el de Wolf. Siempre nos salen los primeritos. Por ejemplo, del chi cuadrado, lo que hemos calculado es este, el sin corrección. Pero cuando hagamos en la computadora, reportemos el de abajo. ¿Me entienden, chicos? Si yo he hecho en la computadora, voy a reportar el intervalo de confianza del odd ratio, este, el segundo, el de Cornfield. Eso, si quieren, sáquense fotito o algo, porque eso nos va a seguir para la práctica. Porque en la práctica, como es un estudio de prevalencia, vamos a calcular el odd ratio, que es la mayor parte de los estudios que han revisado ustedes en los estudios de prevalencia. No calculan la razón de prevalencia, no calculan el RP, que es este, ¿no ve? No calculan esto, porque lo más habitual, lo más común, lo más utilizado, es calcular el odd ratio. Entonces, calculamos el odd ratio, ustedes van a calcular. Y como intervalo de confianza, ya no lo van a hacer. Una vez hemos hecho a mano, ahora estamos haciendo a mano, pero en la práctica que tenemos que hacer tantas tablas, no lo van a hacer a mano. Directamente van a hacerlo en la computadora. Entonces, van a copiar ese intervalo, pero el de Cornfield, ¿ok, chicos? Bien. Ahora, nos tocaba ver chi cuadrado, tanto para la razón de prevalencia como para el odd ratio, pero es lo mismo, ¿no ve? Porque eran los mismos valores. ¿Cuánto nos salió chi cuadrado? 19,44. Ahí está, se los he marcado, 19,44, exactamente lo mismo. Yo les he dicho hace un ratito que si lo hacemos a mano, vamos a sacar siempre los primeros, que ese es sin corrección. En cambio, los de la segunda fila, esos utilizan una fórmula que es más exacta. Pero hemos sacado lo mismo, miren, hemos sacado 19,44. Y no reportamos el valor de chi cuadrado. El valor de chi cuadrado no sirve para ir a buscar el valor P, ¿no es cierto? ¿Y qué pusimos nosotros? Buscamos el 19,44 en la tabla. Ya no había, y por eso es que pusimos el valor P de la prueba de chi cuadrado. Lo pusimos ahí en nuestro resultado. El valor P de la prueba de chi cuadrado es, ¿qué le pusimos? ¿Menor a cuánto? A 0,005. ¿Cuánto le pusimos? ¿Cuánto nos salía a nosotros buscando en la tablita ese valor? ¿Se acuerdan? Menor a 0,005. No, 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 a ver, en la primera. O sea, habíamos dicho que queríamos que nos salga, que vamos a aceptar cuando sea menor a 0. ¿Cuánto nos salió en la tablita ese valor P de la prueba de chi cuadrado va a ser menor de cuánto? ¿Cuánto pusimos? 0,01. Ok, eso fue lo que pusimos. 0,0. Ok, se me han confundido por ahí, o no sé qué ha pasado. Voy a ver esto, a ver, a ver si puedo compartir. A ver si puedo compartir. No, creo que no puedo compartir. A ver, voy a intentar. A ver, si ahora. No, no me deja compartir. Quería compartir para mostrarles. Es que ahorita estoy desde otra compu y no puedo compartir esto. O tal vez puedo compartir mi escritorio. A ver, no sé si ustedes ven mi escritorio. ¿Pueden ver? Yo creo que sí. Me voy a ir a la tablita. Ya, estoy en el estudio de casos y controles que vamos a ver ahorita. Me voy a ir, pero a la tablita de chi. Esto es lo que les estoy preguntando. Ya, esto es lo que les estoy preguntando a ustedes. ¿Qué fue lo que vimos? Dijimos, en la tabla ya no tenemos, porque máximo ahí tenemos hasta el 10. ¿No es cierto? Y dijimos, a nosotros nos ha salido 19,94. Entonces, nosotros dijimos, como nuestro chi cuadrado es más grande que 10,82, nuestro valor p va a ser menor de 0,001. ¿Entendido? Eso es lo que estamos recordando. Lo que pasa es que algunos lo han anotado bien y otros no. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Y eso fue lo que pusimos, que ahorita una compañera acaba de decirnos. No sé quién es la que nos ha dicho lo del valor. A ver, me voy a ir nomás. Laura. 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 Ok. No sé si ahora pueden ver nuevamente. Ahora sí, ¿no ven? Ok. Entonces, nosotros pusimos valor p de la prueba de chi cuadrado es menor a 0,01. Porque no hay más. Y está bien. No es que está mal. Es que yo no encuentro más en la tabla. De todas maneras, dijimos, como es menor de 0,05, la asociación entre el número de parejas sexuales y la infección es una asociación estadísticamente significativa. Perfecto. Si no tengo computadora, lo digo así y está muy bien. Ahora, ya viendo la computadora, ¿cuánto nos sale el valor p? ¿Cuánto nos sale el valor p de la prueba de chi cuadrado? Digamos, la sin corrección. ¿Cuánto nos sale? Ojo, cuidado que ustedes digan, no sale 0. No, no es que es 0. O no nos ha dado, doctora, resultado. No hay ningún resultado. Si no, no los pudiera calcular, no nos hubiera puesto un guioncito así, como lo que está aquí arriba. Dice, no puedo calculártelo eso. No. No es que no hay un valor p. No es que no hay. Hay. ¿Por cuándo va a haber un valor p? Cuando hay un valor de chi cuadrado. Si hay un valor de chi cuadrado, hay un valor p. Lo que pasa es que la computadora aquí en esta parte, solamente el programa nos puede dar cuatro decimales. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? Es tan chiquito, es tan bastante menor que 0,001. Yo tengo 0,001 y tal vez recién por aquí hay un valor 7, 8, así por decir. De manera que esto le redondea esto a 9. Esto le redondea esto a 8. Esto le redondea este a 1. Y este no le redondea nada y por lo tanto se queda así. ¿Se entiende? Lo que nos está diciendo, aquí hay valores, aquí hay valores, pero todavía en algún momento va a haber un valor, pero es tan chiquito que ni siquiera te lo puedo poner. Entonces yo, si hubiera hecho con el sistema, con el programa, no lo hubiera hecho a mano. No puedo poner el valor p de la prueba de chi cuadrado. Es de, ojo, ya cuidado que en sus prácticas se encuentre eso. Es de 0,00000. No puedo poner eso porque no hay un valor p de 0,00000. ¿Qué tendría que poner? Lo casi como lo que hemos hecho manualmente. Le voy a poner aquí. Es tan chiquito. Es tan chiquito. Y el último valor, el último cerito le voy a convertir a 1. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, si yo voy a reportar, si yo hago el cálculo con la computadora, no le puedo poner el valor p de chi cuadrado de 0. ¿Qué le voy a poner? Es tan chiquito que incluso va a ser menor de 0,00000. Y el último cerito lo convierto en 1. Es más chiquito que eso. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? De todas maneras, ya sea que lo hubiera calculado en la computadora, me hubiera salido menor a 0,001. Menor a 1 por 10,000. Y si lo veo en la tabla, como no lo veo tan claro, pusimos manualmente menor a 0,001. Igual, no pasa nada. Lo importante es que en ambos casos, ya sea manualmente o con la computadora, es menor de el límite que nosotros ahí teníamos, que era 0,05, es decir, del 5%. ¿Se entiende, chicos? Ahora, vuelvo y repito esta parte. Como ustedes el cálculo de chi cuadrado ya no lo van a hacer en prácticas a mano, entonces no van a copiar el valor de chi cuadrado este, ni su valor p. Van a copiar el segundo, el de Yates. ¿Ok? Lo mismo aquí en el OR. Como no lo van a calcular los intérvalos de confianza ya a manito, lo van a calcular directamente en la computadora, van a copiar el segundo. ¿Entendido? Entonces, si es que yo hubiera hecho esto en la computadora y no a mano, no hubiera copiado este valor de aquí. Hubiera copiado el valor de aquí, que tampoco varía. Muchas veces llegas a lo mismo. ¿Qué hubiéramos dicho? El valor p de la prueba de chi cuadrado con corrección de Yates es de, es menor, porque igual esto le hubiera tenido que poner aquí el menor, es menor de 0,0001. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a hacer. Y esto lo dejo nomás en su cero. Porque no es que lo vamos a copiar igualito como está aquí. Esto lo vamos a poner bonito, lo que nosotros necesitemos en nuestro Word. Ahora, alguien me dirá, doctora, ¿hay esa prueba de allá abajo, esa prueba que dice prueba de exacto o test exacto de Fisher? Si llaman pruebas de exacto de Fisher, ¿cuándo se utiliza y para qué es? Les había dicho que hay muchas pruebas de significación estadística. Una de ellas es la prueba de chi cuadrado. Ah, miren, se escribe hi cuadrado. Lo que pasa es que los ingleses no pueden pronunciar como nosotros, hi. Les cuesta pronunciar hi, ellos pronuncian chi, no pueden pronunciar. Por eso es que se llama prueba de hi cuadrado o de chi cuadrado, es lo mismo, ¿ok? O de chi cuadrado en latín, que se escribe una X con un 2, es lo mismo, ¿ok? De chi cuadrado. Vamos a poner nomás finalmente el programa. Chi cuadrado. ¿Cuándo yo utilizo la prueba de Fisher? Esto también, chicos, anótense. Para ustedes que están aquí, tienen hartas cosas que ahorita les estoy diciendo para prácticas. ¿Cuándo? Cuando uno de las celdas de la tabla de 2x2, por lo menos una de las celdas, tiene un valor inferior a 5. Anótense. Cuando una de las celdas tiene un valor inferior a 5, en ese caso sí voy a utilizar el test exacto de Fisher. Por ejemplo, imagínense que aquí no fuera 50, sino fuera 4. En ese caso, aunque el programa me va a dar todo, el programa todo me calcula, pero yo tengo que saber analizar, tengo que pensar y decir, como una de las celdas es 4, yo no tengo que reportar el valor de chi cuadrado. No, no el valor p. ¿Qué valor p tengo que reportar? El valor p del test de Fisher. Entonces, en ese caso, si digamos esa fuera mi tabla, por su caso las sumas van a ser diferentes ahí, yo lo que voy a decir es, el valor p de la prueba de Fisher, y yo les preguntaré igual eso en el examen, en la práctica, es lo mismo aquí. Y tampoco va a cambiar mucho, pero yo tengo que reportar el test que corresponde, es menor a 0.01. Y no va a cambiar, va a decir igual, la asociación es estadísticamente significativa o no es significativa, pero yo tengo que reportar el test exacto de Fisher. ¿Cuándo? Cuando una de las celdas, por lo menos una de las celdas de la tabla de 2x2 tiene un valor pequeñito. ¿Cuándo va a pasar eso? Eso va a pasar, aquí no va a pasar, porque mire, mi muestra es de 866, casi 700 personas. Siempre van a haber suficientes valores dentro de las tablas. Pero si mi estudio es con 100, 110 personas, que es poquitito, 120 personas, entonces es muy probable que en alguna de las celditas haya valores pequeñitos, digamos hay 4. Entonces ya con que una de las celdas sea menor de 5, no miro, todo el resto me sirve, pero aquí abajo no miro el valor de la prueba de Fisher, no, no hay, solamente hay el valor P, pero no se preocupen porque al final para qué nos sirve esto, solamente para buscar el valor P, entonces lo único que aquí tenemos que mirar es el valor P de la prueba de Fisher. ¿Entendido, chicos? ¿Me he dejado entender? ¿Preguntas hasta aquí? No, doctora, todo está entendido. Yo creo que sí, gracias, Vale. Yo creo que sí, solamente está de tener ese cuidado y anótense lo que les he dicho ahora, sí, anótense lo que les he dicho ahora, que eso es lo que vamos a reportar, si se lo era el segundo, cuando ya, como lo vamos a hacer a mano, ya no lo vamos a hacer a mano, diría, sino a la computadora, él con corrección, y si es que una de las células es menor a 5, no vamos a reportar valor P del test de Chi cuadrado, sino el bilateral del test de Fisher, ¿ok? Y así sigo, ahora ya tengo este valor, sí, la asociación es estadísticamente significativa, el número de parejas influye para tener la infección por el virus del papiloma humano, bla, bla, ahora voy a mi otra variable, porque ojo, no es que van a ser una tablita, un estudio no veo solamente una relación, ¿ya? Espérenme un segundito. Perdón chicos, entonces, todo esto lo vamos a tener por favor en la pantalla, para cuando desarrollemos sus trabajos prácticos. Ahora, yo quiero volver a hacer la otra variable, mi otra variable es, no sé, edad con la infección por el virus del papiloma humano, hago otra tablita y voy a calcular esto otro, luego mi otra variable es estado civil con la infección del virus del papiloma humano, hago otra tablita, entonces, ahora, ¿cómo hago, cómo me salgo de esto para volver a hacer otra tablita? ¿Dónde nos iríamos? A ver, por lógica, ustedes que son chicos inteligentes, vamos, ¿dónde me iría? Por lógica, ¿a qué celdita? ¿a qué pincharía? ¿dónde haría clic? Estoy en la lupita, ahora tengo que ocultar la lupita para volver a mi tablita, entonces, ¿dónde me voy? A la lupita, oculto, y otra vez me sale la parte de resultados, y ahora, ¿dónde me tendría que ir? A origen de datos, y otra vez tengo la tablita, y puedo llenar con los nuevos valores que tenga, y calculo, y calculo, y calculo para todas las cosas, y eso se va a ir guardando, y lo puedo guardar incluso en un Word, ¿ok? Vamos avanzando, y revisaremos el ejercicio 2, el estudio de cohortes, por favor, revisaremos el ejercicio 2. Ahora, yo ya selecciono, es un estudio de cohortes, ah, pero aquí, miren, es diferente, en el transversal no había nada aquí, ahora en cohortes le pongo y me aparece el tipo de datos. Ah, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije, en el estudio de cohortes se puede calcular tasa de incidencia, por eso decía la nomenclatura TIE, tasa de incidencia en expuestos, y tasa de incidencia en no expuestos? Pero, ¿cuándo calculábamos tasa? Cuando teníamos tiempo personas, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos el seguimiento cada, ¿cuánto tiempo ha estado expuesto cada persona? Un año, un año y medio, dos años, 20 días, 30 días, ahí, si tengo eso, si tengo esos datos de la cohorte y tengo exactamente cuánto tiempo le he seguido a cada uno, como lo que hicimos en el laboratorio 2, ¿se acuerdan? El paciente junto ha estado expuesto tantos días persona, entonces, si tengo eso voy a calcular tasa de incidencia. Pero nosotros en nuestro ejercicio 2 no teníamos tiempo persona, lo que teníamos éramos solamente personas, decían tantos con bajo peso, tantos con APGAR bajo, diría tantos sin APGAR bajo, y tantos desarrollaron la enfermedad en el tiempo. Entonces, no teníamos para calcular tasa de incidencia, sino incidencia acumulada, hemos calculado, ¿se acuerdan? El IE, que yo les había escrito como IE, y la incidencia I0, incidencia de los no expuestos. Entonces, ¿aquí qué selección? Incidencia acumulada, que es lo que tengo ahorita. Y ahí se vuelve a convertir la tablita en enfermos, sanos, expuestos, no expuestos. ¿Me dictan, por favor? Sí, creo que yo no me acuerdo, me van corrigiendo. Me acuerdo que en el ejercicio 2 eran 15 de los con APGAR bajo que habían llegado a fallecer, y 47 no llegaron a fallecer. Abajo, 8 llegaron a fallecer, de los con APGAR normal, y los 90 no llegaron a fallecer, y esa era mi tabla, ¿correcto? Estaba llenado así. Sí, entonces lleno, digamos, mi tablita, si todo bien. ¿Dónde tengo que irme ahora, chicos? A la calculadora. A la calculadora. A la calculadora. Pero miren, me muestra solamente ese ejercicio. Pero yo quiero verlo en más bonito, me voy a la lupita. Y fíjense, ahora me dice, tú ya tienes dos tablas. Tienes la primera tabla, que es esta. Siempre no muestro la primera, no se olviden. Siempre ahí aparece la 1. Te puedo hacer clic en la segunda, y me dice, ahora te muestro las dos. De todas maneras, podríamos hacerlo también con el cursor, con la ruedita, ¿no? Es del mouse, pues subir y bajar. Pero ahí está. Me voy a la tabla 2. Le pongo el titulito que yo quiera. ¿Dónde está mi tabla 2? Le he dejado ahí abajo. Ok. Ahora es un estudio de cortes. Ahí puedo poner, aquí era la relación del APGAR con la mortalidad infantil. Yo ya lo edito como yo quiero. ¿Ya? Esos eran muertos, san, vivos, APGAR bajo, APGAR normal. ¿Qué se calculaba en los estudios de corte? La incidencia. Hemos calculado la incidencia, ¿no es cierto? Incidencia de los expuestos. ¿Qué es esto? Yo les había puesto como IE. Así. ¿Recuerdan? Incidencia de los expuestos. Y abajo le habíamos puesto como incidencia en los no expuestos. ¿Cuánto habíamos sacado? ¿Quién me ayuda, chicos? No sé si está por ahí Río. No sé quién nos estaba ayudando antes también. ¿No, Mariela? Ya que estás ahí. Mariela, dale. ¿Cuánto? 24. 24,19, doctora. ¿Y la de no expuestos? 8,16. ¿Es lo mismo que lo que tenemos aquí? Sí. Sí, lo mismo. Ahí está 100%. Si fuera por 100, exactamente lo mismo. Lo hemos hecho súper bien. ¿Qué medida de asociación? Aquí es la medida de asociación que corresponde. Es el riesgo relativo. Ahí está. Ahí está el riesgo relativo, si ustedes lo ven. ¿Cuánto nos salió? 2,96. Nos salió 2,96 a nosotros a manito. ¿Y su intérvalo de confianza? Si nos dicen por ahí, chicas, chicos. Alejandro, ¿quién sea? 1,33 el inferior y 6,57 el superior. Miren, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, 1,33 el límite inferior y el límite superior 6,57. Lo hemos hecho bien. Ay, doctora, ¿para qué nos hace hacer estas cosas a mano? Si lo podemos hacer en un clic en la computadora. Ah, porque tienen que saberlo, pues, chicos. Lo tienen que saber. Decir, ok, ya no lo voy a hacer a mano, pero lo podría hacer. ¿Podrías calcular el intérvalo? Claro, lo puedo calcular. Tengo mi formulita, se calcula así, así, así. Y aquí es el límite inferior y el límite superior. Y tengo que ver que no incluye la unidad. Todo es que tenemos que saberlo hacer a mano. Yo les he enseñado a hacer a mano, pero, por supuesto, a partir de ahora lo vamos a hacer en la computadora. Pero ya saben de dónde. Yo les cuento solo como comentario. Cuando ya estaba entrado en la primera vez a la facultad, el año 2003, el año 2003, el doctor Gorena, así nos tomaban examen, así con el ingeniero Tapia. No sé si han escuchado de ellos, que, bueno, recién igual se jubiló y el doctor Gorena hace un tiempo y que era el jefe de todo el departamento. Nos tomaban examen, así para contratarnos, como ahora nosotros le hemos contratado a la doctora Jack, al doctor Magne y demás, les hemos contratado. ¿Los contratos quiénes son? Los que nos contratan y nos votan. Es decir, nos contratan en febrero cuando empieza clase, nos despiden en diciembre. Nos contratan en febrero, nos despiden en diciembre. En cambio, cuando ya eres titular, ya no te votan, ya no te votan más, ¿no? Pero tampoco tienes que estarte así nomás. Tienes que hacer cosas, investigaciones, trabajos, todo. Entonces, los primeros años, como todo el mundo, yo entré así de contrato, pero nos tomaban examen igual, así como si fuera un examen de competencia. Presentabas tus papeles, te calificaban todo tu expediente y también examen, como cuando damos para auxiliatura, ¿no? Así, de verdad, ahora no se hace. Solamente revisan los expedientes de los profesores y el que tenga supuestamente mejor expediente de ingrés. Pero no le tomamos, no le hacíamos prácticas. Pues el doctor Gorena nos hacía hacer prácticas. Yo me acuerdo cuando yo estaba entrando este año, justamente había una persona que nos hicieron hacer calcular a ciertas cositas. Ay, no, lo siento. Es que a mí me han enseñado solamente a calcular en la computadora. Cero. Se aplazó. Entonces, ustedes lo tienen que saber. No lo van a hacer todo el tiempo, solo cuando sea necesario, ¿ok? Y el resto en la computadora. No se preocupen que todo el resto vamos a hacer en la computadora. Bien. Entonces, nosotros hemos calculado los intervalos de confianza. Aquí, pero, ay, doctor, aquí hay un odds ratio. En este estudio no se calcula los odds ratios. Hay algunos que se llaman cohortes retrospectiva, donde es un híbrido, así como es una cohorte que es longitudinal y como puede ser retrospectiva. Es un híbrido. Por eso es que también no los calculé los ratios. Pero yo tengo que analizar y decir, ahorita no me sirve eso. No voy a mirar, ¿ok? ¿Cuánto nos salió chi cuadrado? ¿Se acuerdan? Aquí está chi cuadrado. ¿Cuánto nos salió chi cuadrado? 7.93. Ok. Es 7.93 y alguien lo calculó cuando lo calcularon. Aquí está, miren, chi cuadrado. 7.93. Pero algunos lo calcularon con cuatro decimales y me sacaron 7.92.81. Perfecto. Lo buscamos en la tablita. En la tablita y dijimos, le pusimos que nuestro P, valor P de chi cuadrado, iba a ser menor de cuánto? 0.005. Ok. Dijimos que el valor P de chi cuadrado iba a ser menor, porque un poquito menor, dijimos, porque en la tabla había un 7.87. Y nosotros dijimos, nuestro chi cuadrado es un poquito más grande de 7.87. Por lo tanto, nuestro valor P va a ser un poquito menor. En la tabla decía 0.05. ¿No? Sí. Sí, es exactamente lo mismo. Podría haberlo escrito así. ¿Por qué les quiero mostrar eso? Porque miren cuánto era exactamente el valor P. Nosotros dijimos, va a ser un poquito más chiquito de 0.0050. ¿Y cuánto había sido? 0.049. 0.049. Es un poquito más chiquito de 0.050. Sí. Entonces, si yo no tengo el programa, hubiéramos puesto esto, está perfecto. Porque el programa nos saca exactamente eso. En este caso nos ha dado un valor exacto. Sí. Ahora, si es que yo no hubiera hecho, si hubiera hecho a mano, lo dejo así. ¿No ven? Pero como lo he hecho en la computadora, ya no voy a poner eso un poquito más chiquito de 0.050. Directamente aquí pondré el valor P de chi cuadrado. Es igual, porque en este caso es igual a cuánto? A 0.0049. De todas maneras, es menor que lo que nos decía Loaiza, que tiene que ser siempre menor del 5%. ¿Entendido? Ahora, vuelvo a decirles. Si yo lo hago a mano, perdón, si yo lo hago en la computadora, no voy a reportar este sin corrección. Si yo lo hago en la computadora, no voy a reportar este. Como lo he hecho a mano, he reportado este. Pero cuando lo hago con la computadora, voy a reportar el segundo, el que dice con corrección de Y. Y de ahí, ¿qué pondré? El valor P de chi cuadrado es igual a 0.098. Ah, varía un poco, pero no importa. Igual llega a ser menor de 0.05. Y ahí voy a decir que la asociación es estadísticamente significativa. ¿Entendido, chicos? Y si fuera una de las celditas menor de 5, en este caso no. Si fuera una de las celditas menor a 5, entonces yo coloco el valor P del test D, el valor P bilateral del test D, Fisher. ¿Ok? ¿Hasta ahí entendido, chicos? Todos díganme que sí, por favor. Sí, doctora. Doctora. Bien. ¿Qué medidas más nos faltaban para ir terminando? Y luego avanzamos en cinco minutitos el tema de casos y controles para que resolvamos para la siguiente clase. A ver, ¿qué medidas más habíamos hecho? Ah, las medidas de impacto. Esas no habían en los estudios transversales. Entonces, ahora vamos a calcular las medidas de impacto. Hemos calculado, diré, ¿qué medidas de impacto habíamos calculado? El riesgo atribuible. Esta es la diferencia de riesgos porque era una resta, ¿recuerdan? La incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos. ¿Cuánto nos salió? A nosotros nos salió 16,03, ¿no es cierto? Ahí está. Fíjense. Ahí está. Riesgo atribuible es ese. 16,03%. Perfecto. No les he enseñado ya a calcular eso. También hay que calcular los intervalos de confianza. No les he enseñado a calcular, pero no se preocupen que no hace falta ahorita que lo entendamos. Lo importante es que lo hagamos, no que lo entendamos, que lo hagamos. 16%. ¿Qué otra medida calculamos? Calculamos esta, el riesgo atribuible en expuestos, el porcentual, que aquí le llaman fracción, pero es lo que nosotros le hemos llamado riesgo atribuible en expuestos y nosotros le hemos hecho por ciento. Y el de abajo es el otro, el que hemos calculado nosotros, que era el riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿No es cierto? Hemos calculado. ¿Cuánto nos salió el uno y cuánto nos salió el otro? ¿Cuánto nos salió en expuestos? 66,27. Bien, ahí está. Aquí redondeando se hubiera salido 66,26, pero exactamente lo mismo, lo hemos hecho bien. ¿Y cuánto nos salía el riesgo atribuible en la población? 43,25. 43,21. No, no cambia en nada. Perfecto, lo hemos hecho bien. Entonces, chicos, fíjense, nosotros lo hacemos a manito, luego lo revisamos y a partir de ahora vamos a hacerlo todo de esta manera. ¿Pero qué tenemos que tener bien hechita? Nuestra tablita. Si la tablita no está bien hechita, cualquier cosa vamos a calcular menos lo que tenga que ser. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, todo esto, no lo ponemos todo esto así, ¿no? Ve, imagínense, ponemos solamente los resultados más importantes, ponemos R, R en su misma filita, no más el intervalo de confianza, en su misma filita, el valor P de la prueba de chi cuadrada. Como ustedes ven, pues, y se arman tablitas como lo que ven en los artículos. Eso vamos a hacer también en la práctica, ¿ya? Bien, entonces, yo esto lo puedo guardar. Ya me he cansado de esto, me tengo que ir a mi otra clase, ya no vamos a hacer más, lo hemos terminado, lo vamos a revisar luego. ¿Qué hago yo? Archivo, guardar como, y lo guardo donde yo quiera. Por ejemplo, yo ahorita lo voy a guardar en documentos, en mis documentos. Y le voy a poner laboratorio 3, laboratorio 3 del cuarto, antes lo había guardado con el grupo 7, aquí le voy a poner laboratorio 3, grupo 4. ¿Ok? ¿Entendido? Y ahí le pongo guardar. Listo, ya está guardado. Dice el archivo, se guardó satisfactoriamente, le pongo aceptar. Lo cierro, me tengo que ir a otra clase, me tengo que ir a hacer otra cosa, ya me he cansado de salud pública, ya no quiero ver más esto. Y cuando otro día ya estoy descansadito y vengo a hacer nuevamente, me voy a mis documentos, abro, miren, me voy a mis documentos, ahí está. O donde han guardado, en su flash, en el escritorio, donde sea, ¿no ve? Y ahí ustedes lo abren y les va a abrir. Es un Word donde ustedes tienen todo guardadito y lo bueno es que miren, ahí aparece la primera tabla. La primera tabla de pareja sexual, tipo de letra, lo puedo editar, claro que no van a presentar esto, ¿no? Pero por lo menos van a tener para revisar. Pero aquí los intervalos, miren, se han bajado, pero no pasa nada. Lo configuro nomás un poquito, le doy más margencito, le doy posiblemente más margen a la izquierda y demás. Y ahí lo tengo tal cual lo teníamos antes, ¿no es cierto? Así ya lo tienen y ahí voy poniendo yo las tablitas, voy editando, lo que quiera. Y esto ya está guardado como Word. Lo guardo y ya no lo quiero ver más y me voy a hacer otra cosa, ¿entendido? Bien, chicos, entonces eso lo tienen ustedes ahora y voy a compartir rápidamente en unos minutitos. Sé que algunos chicos tienen prácticas, porque me lo ha dicho Giselle. Entonces los chicos que tienen prácticas se pueden retirar. No voy a tardar más de cinco minutos en hablar un poquito de los estudios de casos y controles para decirles un poco cómo vamos a avanzar. Ya lo pueden hacer solitos, ya con todo lo que hemos hecho hasta ahora podemos hacer ya el análisis de los diferentes estudios, leyendo un poquito y colocando las tablitas de dos por dos. Pero para darles una manita de ayuda, cinco minutitos denme, voy a hablar un poquito de los estudios de casos y controles. Entonces ahora tenemos los estudios de casos y controles que son, seguimos en los observacionales. Estos son también analíticos, pero son longitudinales retrospectivos. Si quieren, colóquenle eso ahí, aunque lo tenemos en la primera diapositiva. Entonces los estudios de casos y controles, como su nombre lo dice, son también estudios observacionales. ¿Por qué? Porque el investigador no manipula los factores de riesgo. Analíticos, ¿por qué? Porque buscamos factores de riesgo. Vamos a calcular medidas de asociación. Con un sentido, en este caso, longitudinal. Ahora ya son longitudinales, pero hacia atrás. Por eso se llaman longitudinales retrospectivos. Aquí, retrospectivos. Lo borran, ¿ya? Retrospectivos, con un sentido hacia atrás, retrospectivo. En el que se parte del efecto y se va a buscar en el pasado las causas. Es decir, aquí ya no tengo tiempo de hacer seguimiento de un año, de dos años, de diez años. No tengo tiempo, no tengo recursos humanos, no tengo recursos económicos. Ah, pero tengo buenos videos. Tengo buenas historias clínicas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Partir del efecto de las personas que tienen la enfermedad, buscar unos controles y estudiar sus antecedentes. Entonces, se seleccionan dos grupos de sujetos, unos llamados casos, que son los que tienen la enfermedad, y otros que se llaman controles. Y ambos grupos se busca los antecedentes que hubieran. Para identificar, se comparan ambos grupos, para identificar cuáles han sido los más factores de riesgo. Con la finalidad establece cuál es la etiología para haber desarrollado esa enfermedad. Entonces, tenemos dos grupos. Uno que se llama el grupo de casos y el otro de los controles. En el texto que yo les he dado, aquí dice grupo de estudio. Es lo mismo, es decir, grupo de estudio, grupo de casos. Es lo mismo que pueden poner ahí. Uno son los casos y otros son los controles. Por decirlo, el ejercicio 3 del laboratorio, o sea, era la relación entre el consumo de cáncer y el y la úlcera duodenal. ¿Cuál es la diferencia? Esto, todas las cosas son parecidas, en la edad, costura, en el nivel educativo, en todo. Lo único que son diferentes es que estos son casos, tienen la enfermedad, y estos son controles. Estos tienen úlcera duodenal, por decir, y estos no tienen úlcera duodenal. Y, retrospectivamente, voy a buscar esos expedientes de ambos grupos. No solamente puedo tener esto, es que alguno de nosotros no lo quiere embarcar. Los de los que tienen una úlcera duodenal, ¿qué? ¿qué? Pero solo vas a tener una parla de la tabla. Si yo me voy a la tablita de 2x2, es esta. Si solamente agarras a los de úlcera, solamente vamos a tener los de úlcera. Vamos a ver quién es consumido el laboratorio y quién es no. Pero no tenemos a los sin úlcera. Por lo tanto, no vamos a poder establecer la relación realmente entre el consumo de café y la úlcera. Por eso es que siempre tiene que haber dos grupos. En este caso, va a haber un grupo de enfermos y le vamos a buscar un grupo de sanos. Es decir, se parecen en todo, la única diferencia es que no tienen úlcera. Y, retrospectivamente, vamos a buscar en sus expedientes clínicos qué factor ha influido para que hoy tengamos un úlcera y otros no lo tengan. ¿Cuál es el esquema de los estudios de casos y controles? Es este. Esto es un estudio de otro sentido. Si se abre el retrospectivo, yo parto de todo un universo, una población, y voy a separar en dos grupos. Uno, unos que tienen la enfermedad, por decirlo, con una edad, y otros que no tienen la enfermedad. Los unos son los casos y otros son los controles. ¿Por qué es que se dice población y muestra? Si yo tengo, por decir, 50.000 lucerosos en los últimos cinco años, o 10.000, ya no nos agregamos, ya 10.000 lucerosos, o 5.000 lucerosos, imagínense revisar 5.000 historias. No, no voy a revisar 5.000 historias. Vamos a sacar una muestra de las 5.000 historias. Pero, si es que solamente en los cinco últimos años, que es el tiempo que yo tengo en buenos registros y nada más, voy a revisar los excedentes que hay de los últimos cinco años, he encontrado apenas 50 casos de gran. No voy a buscar una muestra, voy a trabajar con toda la población de pacientes con úlcera, ¿se entiende? Entonces, si mis casos son muchos, voy a sacar nada, no hay muestra. Si mis casos son pocos, trabajo con toda la población. Ok, de cualquier forma, ese es el grupo de los que tienen úlcera. Voy a buscar los controles, es decir, personas que no tienen úlcera. Si son muchos, calcularé una muestra. Si no son muchos, trabajo con toda la población. Pero, por supuesto, ¿qué va a haber más? Siempre va a haber más control, más personas sin ventana, de manera que voy a poder conseguir control. Si yo tengo 50 casos de búlcera, por ejemplo, son los que voy a revisar, su historia está muy buena, sin ventana, desde hace 15 años, en el hospital donde yo trabajo, así es que está bien, y aunque hago buenos videos, ¿me voy a conseguir cuántos controles me podré conseguir para cada caso? Uno. Sí, entonces, si voy a conseguir, digamos, aquí hay un hombre de 50 años, no sé qué, no sé qué, con tal nivel educativo, tal procedencia, su control le voy a buscar también a una persona que también sea varón, medio de la misma edad, si tiene, ok, ok, no tiene 50, pero tiene 49 años, también es de tal nivel educativo, de tal condición, de otra condición. Un control, cada caso, si se encuentra frontera, ¿cuántos voy a tener en total en mi estudio? ¿Cuántas personas van a ver en total? Si se encuentra casos y distintas ventanas, ¿cuántos van a ser en mi estudio? Vamos, vamos, chicos, es 100, es 100, y eso es poquito. En alguno de los momentos, una de mis, el dato me va a parecer 0, pero con 1, y va a ser complicado hacer casos. Entonces, ¿qué puedo hacer? No tengo más que 50 casos, no puedo fabricarme más casos. Ah, pero tengo más cuales cuales, entonces puedo sacar dos controles cada caso, dos personas sanas. Si se encuentra cada persona con 1, entonces, si tengo 50 con 1 será, ¿cuántos señores se la voy a tener? 100. En total, ¿cuánto van a ser en mi estudio? 150. Ah, eso está un poquito mejor. Vamos a sacar incluso tres controles por cada caso. Si tengo 50 casos, ya se ha sacado tres con 1, y cada caso voy a tener, ¿cuántos controles? 150. Más 50 casos, ah, mi estudio ya tiene 200 personas. Ok, ya, ya, está mejor. ¿Cómo voy a llegar a sacar hasta cuatro controles por cada caso? Por decir, si tengo cuatro controles por cada caso, voy a tener 200 controles. Más mis 50 casos, 250. Ah, ok, está bien, ahí ya tengo un número suficiente de participantes. Ojo, solamente hasta cuatro. Porque si voy a sacar cinco, seis, siete controles, mi estudio va a estar lleno de controles, va a ser puro controles. Entonces, ya no me sirve. Más máximo hasta cuatro. ¿Y por qué sacamos dos, tres o cuatro? Solamente para aumentar el tamaño de la muestra, nada más. Porque si es que yo tuviera 200 casos y me busco un control para cada uno, los 200 controles, ¿cuánto va a ser mi total de mi estudio? 200, 200, 4, 200. Es suficiente, no necesito más. ¿Se entiende? ¿Cuándo voy a sacar más controles? Cuando mis casos sean poquitos. Y necesito yo más tamaño de gente en mi estudio, ¿ok? Entonces, todo puedo sacar, ya no tenéis en esa diapositiva, puedo sacar de ideal, uno a uno. Pero cuando es poquito, puedo sacar hasta cuatro controles por cada caso. Y voy a ir buscando retrospecadamente, porque, por ejemplo, voy a ver si consumían café en los casos y si quiénes consumían café y quiénes no. El otro controles es quiénes consumían café y quiénes no. Hago todos mis cálculos, voy a sacar las habilidades de frecuencia, medidas de asociación y también bienvenido con su intervalo de comienzas, con su chi cuadrado, valor y medidas de impacto. Calculo todo eso y ahora me voy a hacer la relación con otro factor. Tanto trabajo para revisar las historias, no voy a revisar solamente si consumen café. ¿Qué más podría influir? Por lo que ustedes saben, así rápidamente, ¿qué más podría influir? Para tener bolsa de gasto o de enalte, por decir, ¿qué más podría influir? Ya he buscado si hay relación o no con el consumo de café. ¿Qué más podría buscar? Vamos, chicos, por favor, un poquito más respuestas. ¿Con el consumo de alimentos? Por ejemplo, el uso de alimentos gastrolesivos. ¿Con el consumo de alimentos gastrolesivos? Sí, ¿con el consumo de alimentos gastrolesivos? Sí, está enregistrado en la historia. De pronto no hay eso, entonces no, no, no justo. Pero de pronto sí que me agrega eso. ¿Qué es el consumo de alimentos gastrolesivos? Bien, digamos, consumo de alimentos gastrolesivos, no alimentos gastrolesivos. Lo mismo los controles, digamos que basta, que consumen alimentos gastrolesivos, no alimentos gastrolesivos. Otro factor, hago dos, descalculito, alcohol. Voy a ver de los casos, ¿quiénes consumen alcohol? ¿Quiénes consumen alcohol? ¿De los controles? ¿Quiénes consumen alcohol? ¿Quiénes consumen alcohol? ¿Quiénes consumen alcohol? Otro factor, AINES, identidad, AINES, el uso de AINES. ¿Qué? ¿Qué? Ok, y así, voy buscando cuál de todos esos factores podría ser el factor de riesgo. Ok, ahora bien, para ir terminando esto, los controles parecería lo más fácil de conseguirlo, lo más difícil, porque tienen que ser preparables, tienen que ser preparables con los casos. Por ejemplo, si mi estudio es ese de la gastro y los casos es captado del gastro, los controles no puedo sacar del gastro, ¿por qué? Porque los pacientes que van al gastro, al gastroenterológico, tienen algún problema gastroenterológico, pueden tener, si bien ahorita no tienen un ser autoordenado, debe ser que menos de lo que yo piense es el desarrollo de un ser autoordenado. Por lo tanto, esos controles de ese mismo hospital gastroenterológico no me sirven, tienen que ser controles de personas que no tengan, ni tengan la posibilidad de tener las vacunas. Por lo tanto, no serían los controles, en este caso, del hospital gastroenterológico. Tal vez podríamos sacar, y hay buenas historias también, de un hospital vecino, de lo del hospital Cristo de las Américas, que tiene buenos datos, y tampoco de servicios de gastro, sino de servicios de medicina interna. Si les ha sacado todo esto del hospital, se va a la barbara, en la cantidad de servicios, se ha sacado todo esto del servicio de gastroenterología, los controles no van a sacar también de gastroenterología, podemos sacar de consulta general, podemos sacar de medicina interna, ¿ok? Entonces, distribuyo mi cápita, en mi dato, las cápitas de dos por dos, y calculo las actividades de frecuencia. Para darles una ayudita en estos minutitos, aquí tengo, si me van a dar un screenshot para tener una idea, estos son los datos del laboratorio 3, del ejercicio 3, que he sacado si controles, justamente querían ver la relación del consumo de café con la úlcera. Estos son los pacientes con úlcera, los pacientes sin úlcera. Se quedan 67 pacientes con úlcera, 625 sin úlcera, que sumaban 192. De los pacientes con úlcera, se dice que realizados los expedientes y los pacientes encontronaron que 40 eran consumidores habituales de café, y si 40 eran consumidores habituales de café, 27 no eran consumidores de café. El derecho de los pacientes sin úlcera, de un canal, dice que 45 eran consumidores habituales de café, yo coloco 45. Por lo tanto, tanto el resto, que eran 80 no eran consumidores de café. No sumo a cuantos se están enterando todos mis consumidores de café, 85. ¿Cuántos eran mis no consumidores de café? Si es 107. Está bien llenadita mi labla, pero solo hemos llenado más que no van a las clases. Si quieren, hagan un screenshot ahí para que ustedes tendría que salir lo mismo, para que luego lo calculen. La calculen para el día de hoy es las heridas de frecuencia, qué heridas de frecuencia provocan los casos expuestos. Fíjense, ahora ya no es prevalencia en expuestos, ahora es qué parte de los casos está expuesto. Es decir, qué parte de los casos conviene al café y qué parte de los controles también consumía café. Entonces, esto cambia. Fíjense, esto nomás es diferente. ¿Qué campo? Ahora lo quiero ver de todos los casos que son A y C, de todos los casos que son A y C, ¿qué parte de los controles de frecuencia? Entonces, ¿cómo es ahora la división A entre A más C? En este sentido, ya no es encendido a la derecha, es de arriba a abajo. ¿Cómo sería la proporción de controles de respuestas? Entonces, todos mis controles, que son estos, ¿qué parte de esta respuesta? B. Entonces, ponen B sobre B más C. Y aquí está. A sobre A más C y B sobre A más D. Multiplicamos por cien para interpretar. Y luego calculamos el otro, ya saben cómo calcular. En vez de si es mayor o menor o igual a uno, calculamos el intervalo de confianza. Aquí lo pueden hacer en la computadora igual. Aquí lo pueden hacer en la mano, como ustedes quieran. Aquí lo pueden hacer en el cuadrado, calculamos el cuadrado y vamos a prestar el valor en la tablita. O diría que directamente en el programa, como ustedes quieran. Luego las medidas de impacto. Sí, que son también riesgos atribuibles, que es fácil y también. Más lo de esto es fácil y también en este ejercicio. Luego el riesgo atribuible por cien para la respuesta. El riesgo atribuible por cien para la respuesta. También medidas de frecuencia, de asociación y de impacto. Entonces, chicos, les agradezco por su asociación. Creo que ahora tenemos más herramientas para poder seguir avanzando. El día de lunes revisamos entonces el ejercicio. Como ustedes ya lo han hecho, porque no era difícil. El ejercicio 3 del laboratorio 3, que es un ejercicio y controles. Y lo revisamos a mano, lo revisamos en el programa. Y damos las últimas partes de hora de esto. Y luego nos quedaría aquí solamente el ejercicio. Perdón, el tema 14. Ya les digo ahora, antes de que me olvide. El examen va a ser hasta el tema número 14. Va a ser del tema 8 al tema número 14. Por las siguientes semanas, yo creo que el lunes, hacia el viernes vamos a terminar el tema 14. La siguiente semana vamos a lanzar otro tema. Pero yo no voy a entrar al examen. Entré al examen y voy a entrar hasta estudios experimentales. Ya, hasta el tema número 14. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su asociación. Les voy a colocar la participación de los que me han ayudado. Ha sido Valeria. Más, creo que Alejandro. ¿Quién también me ayudó al principio? ¿Cuál de los chicos? Sí, sí, Alejandro. Sí, sí. ¿Qué es Alejandro? ¿Quién más me ayudó? Vale, si se acuerdan. La reina también creo que me... ¿Quién más era? Si no me equivoco. Alguien díganme, por favor. Alguna de las chicas más. No me acuerdo quién era. Chicos, si no me dicen, no les pongo. Laura. ¿Quién era? Laura. Sí, sí. Ok, le pongo. Voy a enfiar en qué me habló la Laura. Mariela. ¿Quién es la Mariela? Cruz. Chicos, me habló, pero ustedes déganme. Mariela Cruz. Ok, ya yo le pongo. Ya, listo. Entonces, Milton. El descompensable Martínez, Maribel Martínez, me dijo que salió antes de tiempo, por favor. Ok, gracias, Milton. Acabo de colocarle a Martínez. ¿Quién más, chicos? De Ríos. No sé quién más llegó tarde. Ahora sí coloquemos a los que han entrado más tardes. De Ríos, te veo peor aquí. ¿Quién más? Quiero entrar a la racha. Ah, Giselle. Giselle, ¿quién más? Sí, doctora, doctora. Ya, ya un cachiche. Estoy bajando por la racha. Así es que déjame quiénes son por ahí. Ahí está la Giselle. También está Tango. También, doctora, por favor. Tolaba, doctora. Tango. ¿Cómo me dijo tú? Tolaba, ¿quién? ¿Samanes? Sí, doctora, por favor. Samanes. Tango, ya te he puesto. Tolaba, me he equivocado. Le he puesto a la doctora. Para, aparte temas. ¿Samanes, ya estás? Otondo, doctora. ¿Quién más? ¿Quién más? Perdón, no les escucho. Yo sí, doctora. Otondo, doctora. Sandoval, doctora. Otondo, ya estás. Sandoval. Lerma, doctora. Sandoval Lourdes, ¿no? ¿Ya estás? Lerma también. Sí, doctora. Yankee, doctora. Jesús, doctora. Jesús, ya estás. Y Yankee. ¿Quién más? Machaca, doctora. Doctora Silva. No les he puesto, lo siento. Sí, es que no llamé lista. Me estoy confundiendo, perdón. Campos, doctora. A ver, a ver, ya, Campos. ¿Quién más será? Campos Cruz. Yo, doctora. Sí, sí, de sí me estoy acordando, no he llamado lista. Ahora sí, díganme quién es más. Barrón. Silva, doctora. Sí, doctora. Barrón, ¿qué es? Barrón Solís, ¿no? Barrón Solís, ¿no? Barrón Solís, ¿ya estás? Oliver, doctora. Oliver. Ya estás. Barrón Miranda, ya estás. ¿Quién más? ¿Más? Nadie. Oye, perdón, se dejaron regresar así a todos, recordando, lo siento. ¿Quién me ha mandado un mensaje de chat? Bolívar. ¿O quién? ¿Quién más, chicos? Ahora sí, por favor. Perdón. Flores Alaca. Flores Alaca, ya. ¿Quién más? Silva, doctora. ¿Quién más, chicos? Dice, acuerda de quién más estaba, por favor. Porque de verdad que no llamó lista, recién acordó, ya eran 35, ¿qué era? ¿Quién más estaba? Doctora estaba también, tuvo que salir. No, en noves. Sí, ¿quién más estaba, chicos? Sí, qué vedo, doctora, por favor. Ok, Pablo. ¿Dónde vas? Qué vedo ya. ¿Alguien más? Es que eran 35. Perdón, chicos, a ver, ¿quién más? A ver, acuérdense. Bueno, ya, si nadie se acuerda, Giselle, un favor, tú, háblales.